hola hola a todos estamos aquí en bali y pues allá en méxico es el día de muertos y bueno pues aquí afortunadamente en bali hemos encontrado también la flor de cempasúchil que para nosotros es muy representativa de esta fecha y no sólo la hemos encontrado aquí en bali sino que aquí en el jardín de nuestra casa tenemos algunas así que estaba cortando unas cuantas para hacer nuestro altar es muy interesante porque les platicamos a los balineses sobre esta flor y ellos nos dicen a poco esa flor hay en méxico cuando en teoría esta flor es nativa de méxico les llama la atención ellos le llaman gúmiter a este tipo de planta gúmiter bunda y investigando un poquito descubrimos una de las tantas similitudes que hay entre méxico y bali es que en el mes de febrero ellos celebran también una fiesta en homenaje en ritual en honor a los muertos que se llama galún gang y pues no estamos en febrero estamos en noviembre hoy es 2 de noviembre y posiblemente nos toque esa festividad y ya les estaremos contando por lo pronto les deseamos un buen día de muertos que recuerden a sus seres que ya no están con nosotros nosotros haremos lo mismo vamos a poner nuestra ofrenda con estas lindas flores balineses de cempasúchil o gúmiter agua aire fuego y tierra camote para comer tequila para beber música para alegrar el momento y sal para darle sazón a cada regreso bienvenidos